Compá ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola ¿Cómo baila? Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en uno de albas a ser mea Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato Como yo actúa ¿Qué te va, mija? ¿Qué es por la WP, viejo? Así nomás con papel y gran puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía se la creo Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Sol sin tu vida Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Y a mí me gusta Solo Y a mí me gusta Y a mí me gusta